Ex ministro Ocampo responsabilizó a MinDeporte por la pérdida de Panamericanos. El ex ministro de Hacienda aseguró que los recursos para la realización de las justas estaban incluidos en el presupuesto. En la tarde del sábado, José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda, durante el gobierno de Gustavo Petro, compartió detalles sobre los fondos asignados para los pueblos panamericanos programados para Barranquilla en 2027, en una entrevista con Caracol Radio. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Ocampo obtuvo estos detalles durante el proceso de transición con el gobierno de Iván Duque, donde se revisaron los proyectos y eventos que requerían aprobación presupuestaria. De esta manera, adquirió conocimiento sobre los términos contractuales y los recursos destinados para cumplir con los pagos correspondientes al contrato con Panam Sports. Me involucré cerca en ese asunto. Puedo afirmar con certeza, ya que tuve en cuenta de manera destacada los juegos de Barranquilla al elaborar el presupuesto para el año 2023 y la adición presupuestal aprobada ese mismo año después de mi gestión. Que los recursos necesarios estaban contemplados en el presupuesto, afirmó el ex ministro.